De la matada de fe El jugador se va fortaleciendo en el aspecto anímico Y nosotros justamente en ese sentido Nos fortalece, nos viene muy bien en este momento Porque sabíamos que era un partido No definitivo, pero sí importantísimo Al menos para mantenerlos en zona de calificación Realmente otro resultado Hubiera sido el empate Por supuesto la derrota Una situación que nos hubiera dejado muy mal parados Y bueno, al final de cuentas, insisto Siempre ganar fortalece a los jugadores Y en ese sentido nos tiene que servir mucho Es que justamente es lo que hablamos con los jugadores Con los muchachos después del partido contra Delfines Estábamos en la posibilidad De meter un buen resultado el día de hoy Y mantenernos ahí en zona de clasificación O en caso contrario Se nos iba a poner demasiado complicado Esa es la idea justamente Que a partir de aquí El equipo tenga Más regularidad Vaya sumando puntos Y si son de tres mucho mejor Y eso es lo que pretendemos No nos quedan cinco partidos Los cuales Vamos a enfrentarlos Como se tiene que hacer En este tipo de situaciones Cuando un equipo quiere Estar en la liguilla Hoy el primer tiempo En términos generales Jugamos bien Sin ser un equipo Demasiado destacado Pero en términos generales Se hicimos bien El primer tiempo En el segundo ya no En el segundo Adelantaron líneas Nos empezaron a presionar Nos empezaron a meter muchos pases Entre líneas Y nos empezaron a hacer daño En ese sentido Y no tuvimos la pelota No lográbamos dar Más de tres pases Cuatro pases consecutivos Y por supuesto Eso te va complicando Terminas corriendo Detrás de la pelota Demasiado tiempo Y eso física Y anímicamente Te va Detenerando Falta muchísimo Por mejorar Sí Pero Insisto Siempre es mucho mejor Corregir A partir de la victoria A partir de la confianza Porque hay más apertura Por parte del jugador Porque se va generando Más seguridad Que Obteniendo resultados Este Negativos Un factor importantísimo Hoy lo recuperamos Hoy fuimos intenso Nos equivocamos En algunas Jugadas muy específicas Donde Liberamos marcas ¿No? Afortunadamente Hoy Beto Estuvo muy bien Y Por lo demás Sí El equipo Recuperó Esa intensidad Hubo coordinación Siempre En los recorridos Insisto Dos, tres, cuatro Jugadas Que Quizá por falta De entendimiento De comunicación Nos comprometimos Nosotros mismos Y Sobre todo Insisto Esa jugada Donde Se libera la marca Por Ver solo La La pelota El centrador Y descuidamos Atrás ¿No? Pero Sí En cuanto a intensidad Sí se recuperó En forma importante La pelota La pelota La pelota La pelota La pelota Gracias.